y tanto la UDI, tienen que comenzar a crear propuestas concretas para mejorar las condiciones del país y ahí nadie se puede arrastrar, creo que somos todos parte de esta estructura que tenemos que comenzar a ver cómo mejoramos las condiciones a nivel nacional entonces esas instancias son relevantes, por lo menos miren yo en esa instancia a mí me han pedido muchas personas, instituciones, que me repostulen a mí me repostaron en el diario local también, es algo que no voy a ocultar, por supuesto y que bueno, veremos cómo andan las cosas, por lo menos la comunidad en general ha estado muy de acuerdo y el recibimiento además, pero eso falta mucho haber que ver todavía ¿Pero estaría dispuesto a ir a unas primarias con el resto de los partidos de la Alianza? A ver, eso tienen que evaluarlo los partidos, yo como forma independiente veremos que eso nos ha conversado todavía, no ha habido ningún, por lo menos yo no he sabido nada al respecto hay iniciativas que se han presentado a través de los partidos, el que tiene mantiene o las primarias, han dicho que el que tiene mantiene, se mantiene me lo dijeron textual hace unos días atrás pero además también han dicho que el sistema de primaria va a ser enfocado donde hoy día hay alcaldes que pueden pertenecer a otro conglomerado político y que una primaria daría el punch para que se puedan ir ganando o recuperando la alcaldía ¿Como independiente tendría que discutir con otro? Bueno, es que es independiente Lo que pasa, efectivamente, hay varias lecturas al respecto pero uno tiene que esperar, hay que tener paciencia ¡Gracias!